TV Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Este programa es presentado por... Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. AnyLab Test Now Doral. Realizamos cualquier tipo de examen, sin necesidad de récipe médico. Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. Llámenos al 305-513-4501. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Les recordamos que esta semana crucial nos ha dividido, pero para brindarles a ustedes más y más información, más adelante a las 10, a las 9, estará mi compañero Carlos Acosta en sala situacional. Por ahora les tengo la buena y la grata noticia de una conversación que vamos a sostener de inmediato con uno de los magistrados electos por la Asamblea Nacional Venezolana. Se trata de Tony Marval. Él fue electo para la sala administrativa. Magistrado, bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carla. Gracias a todos ustedes por esta oportunidad que nos dan de conversar con todos esos venezolanos que están en esa tierra y pensando siempre en su país. Magistrado, lo primero que queremos saber es cómo está, cómo se siente, si tiene temor después de la detención de estos tres compañeros. Mira, de verdad que son momentos difíciles para uno, para la familia de uno. Bueno, sin embargo, seguimos firmes, firmes en nuestras luchas, en nuestras convicciones de que no hemos cometido ningún delito, no somos delincuentes. A pesar de que nos estamos resguardando, seguimos trabajando. Seguimos trabajando porque tenemos esperanza de que Venezuela se convierta en un país libre, en un país donde los ciudadanos sepan que cuentan con un poder judicial transparente, que la libertad volverá a muchos de esos presos de conciencia, de que la igualdad ante la ley será un norte de nuestras ejecutorias y que de verdad que son momentos difíciles de lucha, pero que hay que seguir adelante. Tenemos la esperanza de que nuestro país va a cambiar y que en los próximos días, en los próximos minutos, Venezuela será un país libre de verdad. Magistrado, ¿lo han amenazado? ¿Lo han perseguido? ¿Se ha sentido acosado ante este precedente de sus colegas? Sí, bueno, ya no, en el día de hoy nos bloquearon las cuentas, ya no podemos hacer uso de nuestras cuentas porque ya están todas bloqueadas. Lo extraño es que sin ninguna orden prácticamente judicial, sino que simplemente a través de Internet nos bloquearon todas las cuentas a todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, el magistrado Serpa fue presentado sin ningún tipo de garantía ante un juez militar, cuando siempre hemos luchado contra ello, de que los venezolanos tienen que ser juzgados por sus jueces naturales, solo cumpliendo órdenes del presidente, un poder judicial militar, que no se puede llamar poder judicial, y una fiscalía militar militar que tampoco puede llamarse fiscalía militar, tomando instrucciones del presidente de la República, acometen y arremeten contra todos y cada uno de nosotros. Y sin embargo, bueno, aquí estamos, seguimos, de verdad que con mucha fe, con mucha fe de que vamos a cambiar. Magistrado, cuando le proponen ser parte del Tribunal Supremo de Justicia, usted sabía exactamente a qué se estaba enfrentando, es decir, probablemente sospechaba que la dictadura los iba a desconocer, los iba a tratar como enemigos, los usurpadores iban a decirle a ustedes, usurpadores, usted ya lo había conversado con la familia, es decir, estaba absolutamente consciente de las consecuencias que podía pagar al asumir este cargo. Mira, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de muchos jóvenes que han fallecido en esta lucha. Muchos jóvenes que están luchando en las jóvenes de 18 años, 20 años, que ni siquiera tuvieron la oportunidad de vivir en Venezuela una democracia. Y sin embargo, ellos están ahí, firmes, con su convicción de lucha y más bien dando la cara por todos nosotros. Entonces, si ellos lo hicieron, ¿por qué no serlo nosotros? Que podemos también desde nuestras trincheras de un Tribunal Supremo, podemos también dar nuestro aporte. De manera que sí, lo asumimos, si lo conversamos en familia, difícil, iba a ser difícil, pero que no somos delincuentes. Hoy somos traidores a la patria por este régimen, pero estamos seguros que el día de mañana vamos a hacer un cambio en nuestro poder judicial. Eso es el anhelo de que no se siga jugando con la libertad, de que no se siga jugando con las familias venezolanas, porque no es nada más que sufre uno el que está en esta situación o el que está detenido, sino que también se extiende a sus amigos, a su familia, a todo eso. Venezuela no puede continuar bajo ese régimen donde los presos de conciencia se maltratan, se incomunican, se procesan a través de tribunales ajo, tribunales militares, que no deben ser los jueces naturales. De manera que sí tenemos fe, estamos pasando un momento duro, pero nos enrumbamos hacia una Venezuela libre, democrática y que todos los venezolanos podamos reencontrarnos. Magistrado, ustedes, me dice, están resguardados. En este momento no van a poder asumir el cargo como debiera suceder y es que ustedes ocupen la sede del Tribunal Supremo de Justicia. Le pregunto, esta designación, el hecho de que ustedes alzaran la mano y juraran allí y la gente los aplaudiera, ¿es más que efectivo una lección moral para el país? Es decir, este rescate de las instituciones quizás no se va a poder materializar tan rápido como desearíamos, tan rápido como fue el mandato o la orden de los venezolanos ese domingo 16 de julio, pero sí es una lección de peso desde el punto de vista moral. Nosotros estamos, incluso ya el día de hoy, nos despidieron nuestras credenciales como tal, de manera que ya estamos debidamente juramentados ante la Asamblea Nacional, órgano elegido por voluntad popular y por mayoría de todos los venezolanos. De manera que quiero que esto esté bien claro que a nosotros nos eligió a través de un concurso de oposición. No fuimos elegidos a dedo, fuimos elegidos de manera de un concurso de oposición, de baremos, de entrevistas y de todos los pasos que establece la Constitución para la elección de los magistrados. Eso no implica que tengamos el día de mañana algún compromiso con la Asamblea Nacional que fue el órgano que nos eligió. El compromiso nuestro es con los venezolanos y que quiero hacerle un llamado a todos los venezolanos que sepan que desde nuestro puesto, desde nuestra trinchera, seguiremos luchando porque en Venezuela, repito, se rescate la credibilidad del Poder Judicial. Que los venezolanos sientan que en verdad van a tener un Poder Judicial transparente, independiente y que los jueces no van a asumir o acatar órdenes de ningún otro poder. Magistrado, ¿por qué está tan convencido, como decía al principio de nuestra conversación, que falta poco para esa transformación, para ese cambio? Hay voces quienes más bien amparados o basándose en la agresión a ustedes como institución legítima o alcaldes, esta decisión de privación de libertad, de prohibición de salida del país, de persecución, se habla de nuevos alcaldes quienes también serán sometidos a esta decisión arbitraria, más bien creen que la dictadura está sacando más puños y más dientes. ¿Por qué está tan convencido que el cambio sí va a ser efectivo pronto? Primero tenemos fe, de verdad, quienes estamos en Venezuela, tenemos fe en los mismos venezolanos, en que este cambio se va, se encuentra cerca, porque nunca habíamos apisado tanto lo que hemos hecho en este momento. Las voces de todos los venezolanos se han unido, la muestra fue ese acontecimiento del domingo, donde firmaron sin, a pesar de todo tipo de presión que pueda existir acá en Venezuela. Yo creo que sí estamos cerca, y de verdad, es algo que, que todo, primero lo sentimos desde el punto de vista de nuestra creencia, de la fe, y segundo, porque todas las acciones que se han realizado hasta este momento han sido las acciones, cada una de ellas, en su debida oportunidad. Nosotros fuimos elegidos en una oportunidad histórica y que era necesario en este momento tener, contar Venezuela con un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. De manera que sí estamos cerca, y ese es el llamado que yo le hago a muchas personas que, a pesar de que están en otras latitudes, a pesar de que están lejos de nosotros, siempre han estado cerca, como es el caso del venezolano. Aquí se perdió también la libertad de expresión, sin embargo, a través de ustedes nosotros podemos expresar lo que aquí, en Venezuela, no podemos decir. Y ustedes han sido voceros de nosotros y de manera que no desmayen, así como nosotros tampoco vamos a desmayar. No, imagínense, inspirados en la valentía de todos ustedes, esperamos efectivamente, como nos dice, que esté a buen resguardo. Gracias, magistrado, por la confianza para esta conversación, por su sinceridad y por su honestidad a la hora de compartir su pensamiento. Muchas peticiones desde aquí y sabe que siempre va a poder contar con esta plataforma. Gracias, muchas gracias. El magistrado Antonio Marval con nosotros designado para la sala administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Al regreso, una entrevista exclusiva con otro de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En otros términos, tuvimos que hacerla más temprano, pero igual, sus impresiones aquí en exclusiva a través de El Venezolano TV. Buenas noches.